Viento Viento Viento, ¿dónde estás? Viento 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 La ciudad Todo es igual La luz que sale Ríos de sal No es la ciudad No es la ciudad Un rayo de sol cayó a este hombre con nariz roja y maquillaje de color Madre naturaleza que ilumina Camino de manos antiguas y granos de arroz En el cielo con tantas estrellas y nosotros con tantos temores Te cuento, me cuentas, me escucho, no escuchas, no hay Sal de la puerta que transporta cualquier cosa La rosa que no deja y la hoja que no seca Inicia tu aventura, que locura de sistema Que colmena tan morena, abraza bien tus ideas y ríe y ríe Soy un payaso, estoy curado del dolor Estoy y sigo la semilla de tus manos cubiertas de tierra Alegría de alegrías Soy ese chico con pensamientos tranquilos Observo mientras camino Suspiro del viento que pasa por mi tierra Ciudad entera Llegamos y nos desarrollamos Compartimos A veces nuestro plato Te comparto mi trato Somos muchos cuando platicamos ¿Por qué no serlo cuando nos enfrentamos con los corruptos no aptos? Ya van llegando las mentiras Y las voces que no callan Atrévete a salir y respirar el viento Miradas tan frígidas en tan corto tiempo Y aún sigo volando en ríos de sal La niña que tiene la piel que brilla Y el calor de Gómez Palacio pasaré Yo pinto con pasión y revivo al natural estos ríos de sal Ser feliz, convivir, aprendiz de la vida, nada más Un lugar para pintar, para volar De verdad, hablen ya, digan ya, basta ya Las palabras azules y el verano licor Los finales con lluvias y los principios con sol Quiero ver crecer a una mujer mexicana Yo vivo conmigo y tengo una familia que me da Salud y paz Soy capaz de no escapar cosechando una vez más Y dame, 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 el equilibrio para nadar En la ciudad, todo es igual La noche es fuego, prendía mil miedos ríos de sal En la ciudad, la noche es fuego, ríos de sal La noche es fuego, ríos de sal En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Le escribo al viento de este desierto Denominado tiempo concreto Siguiendo los consejos de mi viejo Refugiando menos besos Viviendo sin pena Ya nada me envenena porque aprendí a soportarlo Ya nadie me hace daño porque aprendí a sobrellevarlo Y escribo bajo la luz de la luna De esta tierra de promesas y vida como ninguna La fortuna se encuentra en la sabiduría Motivo para levantarme todos los días El viento va y vuelve y me encuentra en el mismo sitio de siempre Hoy me siento más fuerte Aprendí a quitarme la venda de los ojos Nacimos para deshacernos de lo malo Aprende de los malos ratos Pero el viento no perdona Se lleva las promesas rotas Victorias y derrotas es volver a empezar Perdiéndome entre la gente de esta ciudad Es mi cualidad observar y redactar Aprender a convivir, difundir el mensaje Soy el portavoz de este viento del norte Voy a paso lento siguiendo sus trotes Voy a paso lento siguiendo sus trotes En la ciudad todo es igual La noche el fuego Frente a mil miedos ríos de sal En la ciudad la noche el fuego ríos de sal La noche el fuego ríos de sal En la ciudad En la ciudad En la ciudad La noche el fuego ríos de sal